Se desarrolló la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en Multiparque La Esperanza. Este evento deportivo contó con la participación de delegaciones de Santander, Norte de Santander, Meta, Atlántico y Cesar. Estamos muy contentos de poder tener en Barranca Bermeja la primera parada del Circuito Nacional de Rugby Sevens con delegaciones que vienen desde muy lejos a disfrutar este maravilloso deporte en un escenario que cuenta con todas las condiciones para la práctica del rugby a alto nivel. Tenemos una iluminación espectacular, una grama perfecta y toda la locación se presta para tener un excelente torneo. Los jugadores por supuesto estuvieron encantados de jugar en este escenario hecho especialmente para la práctica no solo de este deporte sino de muchas disciplinas más. Que tienen un escenario deportivo muy envidiable, que lo aprovechen mucho en la disciplina que quieran. Este es un parque multipropósito, entonces que le saquen el mayor provecho que puedan. El rugby es un gran ejemplo para la niñez, para la juventud, de lo que es un deporte con respeto, con solidaridad, de que a pesar del contacto nunca debemos agredir a nuestros rivales que al final terminan siendo amigos como todos. Estos espacios están pensados para que niños y jóvenes disfruten de su talento y el deporte de forma segura y en compañía de su familia. Gracias por ver el video.